Hola chicos y bienvenidos una vez más por acá, yo soy Figu y esta vez nos encontramos otra vez en uno de los desafíos para el Crash Team Racing, pero las letras o prácticamente la moneda, en este caso vamos a conseguir una moneda verde y también vamos a estar consiguiendo la reliquia, chicos les dejo las dos seguidas para que puedan localizar mejor las letras y también que ruta es la más conveniente para poder conseguir la reliquia porque recuerden que es importante la ruta que vayamos a agarrar y que vayamos montando las cajas para poder agregarlas a nuestro cronómetro y así que el tiempo no se nos vaya a cumplir entonces les dejo estas dos cosillas por acá, esta es la pista Tubus de Roo y espero les sea de mucha ayuda, si les gusta este tipo de contenido pues un pulgar arriba estaría súper bien y nos vemos en el siguiente video chicos, hasta luego y nos vemos en el próximo video chau 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias!